¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de Espora, compañeros, en el programa que tú has hecho el favorito de las tardes. Esto es... ¡Enamorándonos! ¡Bienvenida! ¡Mesita! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Anelisa, 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 bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias. De lo que te perdiste el día de ayer, mi querida Anelisa. Sí, sí me estuvieron comentando, es re social, la verdad. No, y seguro tu hermano también te comentó. No, casualmente él no me comentó nada. No, me comentó más mi cuñiz que mi hermano. ¿Quién es tu cuñiz? Ah, Alexia. Ay, sí, yo dije, ¿será hermana de Frank o cómo está la cosa? Oye, Frank, ¿qué pasó con esa ceja? ¿Te pintaste la ceja? No, ya me creció. No, no te creció. ¿Sí? Te veías mejor con la mitad de la ceja depilada, ¿eh? No, porque parecía reggaetonero. Me parecía Dimitri después, ¿eh? Anelisa, entonces seguramente te dijeron lo que Frank confesó el día de ayer aquí en un portal. No quiso un portal con una de las flechadas porque dice que siente algo por ti. Que sale contigo. Sí, sí, es cierto que estamos saliendo. No, 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 no me cuesta trabajo confesarlo porque en ningún momento siento que estoy haciendo algo malo. De repente lo conocí aquí, fue la convivencia constante y sinceramente no tengo por qué ocultar que alguien me gusta. Te me estás poniendo nerviosa, Anelisa, te conozco bien. Es que, a ver, si tú no viste lo que sucedió el día de ayer, aquí lo vamos a recordar. Y la flechada de Frank es Ana Paula. Necesito decir algo. Yo dije que no quería por tal porque yo estoy saliendo con alguien de aquí. ¿Cómo? Sí se me hace una falta de respeto. Y lo confieso y no lo oculto, es con Anelisa. Eso es tener doble moral. Bueno, Frank, entonces, creo que tú tienes que pasar a la tribuna a esperar a Anelisa. Y ya que esté Anelisa aquí, entonces vamos a aclarar la situación de los dos. Así es, el día de ayer no quisimos platicar más sobre este tema hasta que tú estuvieras aquí. Gracias. Y nos dijeras cuál es la situación que están viviendo ustedes. Porque Frank dice que sí siente algo por ti, Anelisa. Y tú dices que solamente salen como amigos. No, no, no. Yo dije exactamente, estamos saliendo. Y no puedo ocultar que a una persona me gusta. O sea, sí te gusta. Sí, sí me gusta. A Frank lo mandamos a la tribuna porque no puede estar acá sentado buscando el amor cuando ya hay algo entre ustedes. O sea, yo no sé, sinceramente, si esto va a llegar a ser una relación formal. Pero no me quiero quedar con las ganas de conocerlo. Es una gran persona y no lo voy a hacer. Frank, ¿tú estás en lo dicho? Sí. Yo mantengo lo que dije. Y la verdad me encantaría tener una cita con ella. ¿Quiere tener una cita contigo, Anelisa? ¡Cita! ¡Cita! El público quiere cita y creo que... ¡Cita! ¿Que tú también? ¡Cita! 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 A ver, Frank. Kiss Cam. ¿Quieres una Kiss Cam? No, escuché. ¡No! ¡Ok! Si quieres una Kiss Cam, pues... ¡Ahorita les damos la Kiss Cam! Después de... Pero a ver, primero, ¿por qué no se lo dices a ella? Quiero que le digas lo que sientes, Frank. Se lo digas a los ojos, delante de todo México. Va, entonces te lo confieso. Desde que te conocí, te me hiciste una niña muy interesante. Eres muy inteligente. Me gusta mucho tu forma de ser. Sentí, la verdad, algo por ti, desde que empezamos a hablar mejor. Y la verdad, me ha gustado mucho... Me gusta mucho tu compañía, realmente. Sinceramente, me encanta dormir en tus brazos. ¿Por qué? Debo de aceptar que yo soy muy dormilona. Hay veces que me quedo dormida en todos lados y... Él siempre me está abrazando. Y me dice cobalita. Y pastelito. O pastel. Pai de limón. Pai de limón. Me encantaría tener una cita contigo, Frank. ¡Oski! A ver... Ayer ya hasta cuñado le estabas diciendo y ahora no te veo muy contento, ¿eh? No, porque... Para empezar, me dan ganas de depilarte la otra ceja. Pero bueno... Es que yo lo que quiero preguntarte es, Frank, eso que dices que empezaste a sentir por ella, ¿fue antes o después del viaje a Taxco? Después. Porque, o sea, sí hubo algo entre tú y Rosa. Y yo me acuerdo el discurso que dio mi hermana. Yo no me voy a meter contigo porque yo me doy a respetar. ¿Y cómo es posible que haya hecho eso? Y ahorita sale con eso, Ana. O sea, al rato no te quejes porque va a pasar el tiempo y va a resultar que Frank es un mujeriego como todos los demás con los que ha salido. Como que, no sé si sigues un patrón donde te gusten los hombres así, que tienes que corregir porque al final de cuentas termina esto bonito, este como flashazo de enamoramiento que te da de repente por este tipo de hombres y estás sufriendo y estás echando la culpa a ellos que te engañaron, que te mintieron y no sé qué. Porque cuando tú desde que sales, sabes, desde que empiezas a salir con ellos, sabes cómo son. A ver, Oscar, te voy a decir algo. Y te respeto con mi hermano y siempre lo he hecho aquí en televisión. Pero tú no eres mi papá. Tenemos los mismos papás. Así que no me digas absolutamente ya nada. Porque yo estoy viviendo. Y si tú todos los días criticas lo que yo hago, nunca voy a tener, ¿cómo te puedo decir? Ese momento para darme cuenta que tal vez si lo que estoy haciendo bien o está mal lo que estoy haciendo. Sí, pero a ver, Ana. Te agradezco todo lo que digas. A ver, yo estuve en ese viaje a Tazco. O sea, no me lo contaron. Yo estuve ahí. Yo lo viví. Y ahora, sí está bien que vivas, yo te dejaba vivir, pero o sea, ¿ya cuántas veces has vivido lo mismo? A ver, Oscar, con todo respeto, digo, si vamos a ponernos a hablar del pasado, digo, todo mundo tenemos un pasado, ¿no? Lo importante es vivir el futuro, o perdón, el presente y lo que está por venir. O sea, todo mundo cometemos errores. Ok. Perfecto, Frank. Pero yo por eso te pregunté si lo que empezaste a sentir por mi hermana fue antes de ese viaje a Tazco. Fue después y Anelisa lo sabe. Yo nada más me pregunto, ¿eso de que todos cometemos errores significa que Rosa es un error? No, pero como seres... No, a lo que me refiero es que como seres humanos siempre cometemos errores. Digo, porque así sonó un poquito, ¿no? Ok, pero digo, siempre... Digo, si nos podemos hablar del pasado, todo mundo tenemos un pasado, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y yo prefiero vivir de aquí en adelante el presente y estarme preocupando por el pasado, o sea... Rosa. Pero en el pasado no utilizaste. Anelisa, solamente cuida tu corazón. Lo único injusto aquí es que desde ese día que yo pedí la cita tú dijiste, ay, no, yo la verdad lo dejo y al final de cuentas ahí estás. Tienes doble moral, Anelisa. Rosa, yo no me voy a poner en contra tuya porque tú también eres a una mujer y te respeto por lo que eres. No, yo también te respeto. En ningún momento yo dije, si estuvo mal lo que Frank... A ver, ¿me permites hablar? Déjala hablar, Rosa. En ningún momento yo le eché en cara a Frank lo que hizo contigo. De hecho, no me metí. Sí, lo hiciste. Porque, ¿en qué momento te ataquí? Estábamos allá. En qué momento a ti te ataquí. Permíteme, ¿en qué momento te ataquí a ti? Dime, sí o no, te ataquí. Yo nunca me metí contigo. Y de hecho, eso que hablé con Frank, lo dije, ¿sabes qué? Yo no me meto con lo de Rosa porque yo no sé lo que pasó. A mí me empezó a gustar él después y esas ganas de estar con él no me las puedo contener. Y estamos aquí, estamos expuestos a eso. Estamos buscando el amor. Y si todos los días... Yo solamente te estoy dando un consejo para que no te rompan el corazón y no te digan que fuiste un error. Porque es lo que está diciendo, que yo fui un error. Pues entonces en ese momento me daré cuenta. Pues bueno, ya nos veremos si te viendes a lo dije. Pero ahorita estoy sintiendo algo y te felicito. De verdad, espero que encuentres el amor. De verdad, yo te felicito. Espero lo encuentres. Solamente te estoy dando un consejo. Si lo quieres tomar bien, si no, también. Nada más cuida tu corazón. El problema... Yo te comienzo, ¿sabes? Solo te voy a decir una cosa, Rosa. Te voy a decir una cosa. El problema es que a ti te dicen hola y te enamoras. Y sientes que te están echando el perro. Ese es el problema contigo, Rosa. Disculpa, me estoy enamoradísima de ti, Anelisa. No digas tonterías. Solamente fíjate lo que te estoy diciendo. Él es un patán. Nada más me hizo... También apenas le estaba coqueteando a Alicia. Imagínate que todos nos pusiéramos a escuchar a los demás en vez de escucharnos a nosotros mismos. Pues escúchate. Imagínate cuántas veces la regaríamos por los demás. No tomes decisiones por los demás. Ten pantalones. Los tengo, por eso te lo estoy diciendo. Juan Carlos. Y traigo el cuerno, pantalón. Juan Carlos. Algo importante que yo estoy viendo aquí, Anelisa. Algo que estás diciendo es apoya a las mujeres y ahorita estás tú criticando a Rosa. Algo cierto, y estoy muy en contra de esta parte de no repitamos patrones y porque a veces pareciera como una condena la que hoy dijo Oscar ante ti, que siempre vas a hacer como que lo mismo y que tienes que tratarte por eso. Creo que tú tienes todo el derecho a equivocarte las veces que sean necesarias para tener el aprendizaje necesario para poder avanzar en este camino del amor. Algo cierto es que el hecho de que Fran haya hecho lo que haya hecho, allá creo que ustedes ya lo acordaron, ya lo hablaron, es algo que ustedes lo saben. Y como dos personas maduras hoy quieren empezar una relación para conocerse. Y me encantó, como siempre de todo lo que dices, no sé hasta dónde vaya esta relación. No sé si sea algo formal, pero hoy quiero hacerle caso a lo que yo siento. Entonces, el amor es un riesgo, por supuesto, y por eso tenemos que ir en el amor con la madurez y con la creencia de que nos pueden dañar y por eso cuando tenemos un amor propio y una autoestima, ese daño va a ser mínimo y siempre va a haber un aprendizaje. Muy bien. El tocayo, Juan Carlos. Ahora sí, ¿no? Antes no me dejaba hablar Cerrado, ahora no me dejaba hablar el sexólogo. No es que hay dos Juan Carlos, por eso no, no especifique. Bueno, primero a Oscar que no venga con eso de mujeriego, todo, porque sí que también lo decís por mí y yo he demostrado con cada chica que salí que mientras estuve con una, estuve con una y nada más. Entonces, eso te vas a decir lo que sea. Con respecto a ustedes dos, me parece bien que se den la oportunidad. Está muy bien. Solamente analiza que siempre pasás hablando de lo correcto, lo incorrecto, de que todos están en la silla jugando, que andan con alguien y no se hacen cargo. Siempre estás esperando que alguien reconozca que estás saliendo con vos para decir, bueno, sí, en realidad estamos saliendo. Entonces, ya que siempre predicás eso, la próxima vez ponete firme, decís, sí, estoy en una relación, quiero salir o intentarlo. Nada más que eso. Ok. Amelia. A ver, Juan Carlos, yo me peleé contigo porque te mensajeabas con Ana Morquecho y me mensajeabas con mi hermana y después se mostró que sí, que sí tenía nada. Eso, eso. Y ahora, otra cosa. Eso mismo ella lo sabe. Tú no tienes que decir nada acerca de los que fingieron. A ver, a ver, déjame hablar. Y es más, el día que te sacaste como un loquito, por favor, el día que te sacaste como un loquito y te vas a sacar de nuevo ahora, mira, ya te pones loquito. Pues si me desalga, es lo que te da, ahora que sos el experto ponete más tranquilo. ¿Ves? Ya te sacaste. Déjame hablar, déjame hablar, por favor. A ver, Oscar, Oscar. Oscar. A ver, primero se demostró que sí tenía la razón por lo que peleé. No, ¿dónde? ¿Dónde demostró? Yo tengo los mensajes. Jamás hacía antes. Tú ni hables de las personas con Serrat y todos se lo decían a ti y a ella y resultó también que sí andaban, por favor. Mira, su novia está diciendo que no es la meta, hipócrita. Ella está diciendo que no es la meta. Vos tuviste un año saliendo con una chica y no te hiciste cargo. A ver, si yo ni siquiera hago a Alexia. Ahorita aquí es mi novia y no la veo. ¿Cómo voy a fingir que se demostró que se estaba con ella? Yo tengo los mensajes. Esperen un poquito. Bueno, yo creo que lo importante es lo de nosotros. Ustedes pueden arreglarlo ya por así ustedes. Sí, claro, por eso. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, a ver, Annelisa, ¿tú qué tienes que decirle a Frank? Mira, yo la verdad sí vi que nos hemos equivocado. Yo me he equivocado, yo no soy perfecta. La verdad es que a veces digo una cosa y empiezo con otra porque me empezaste a gustar sin querer. Yo no me había fijado en ti, no sé qué me pasó. Que me encanta estar contigo, Frank. Sinceramente, yo no sé si quiero una relación formal como quiero salir. y conocerte, explorarte. Quiero estar contigo. No sé, me encantaría estar contigo. A mí también. A mí también me gustaría que nos conociéramos y que nos diéramos el tiempo, ¿no?, de ver cómo somos cada uno. Y si se da algo bonito, adelante. Me encantaría. Entonces, ¿tenemos una cita? Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Sí, cita. A pesar de no tener ceja, mira, te vino bien. Ya me creció. Bebé, ¿quiere decir algo? Creo que soy una súper buena especialista. Yo le dije a Ana, afloja y aflojó. ¡Me aguanta! Perdóname. Todas tenemos distintas formas de aflojar, Dani. Yo no sé tú con qué enamores, chiquita, pero yo aflojo con otro tipo de cosas más inteligentes, no luego, luego jiquitándose la ropa. Bebé, tú jiquitas. Por favor. Nadie está diciendo que yo lo amaba. gracias, bebesita. Bueno, Anita, yo te felicito primero por lo que estás haciendo. Segundo, Fran, esto es para ti. ¿Recuerdas las capturas de pantalla que pasaron? Esas yo las mandé, te lo digo, a mí sí me tocó ver todas tus conversaciones que tenías con todas las mujeres o tus amigas o tus exnovias. Yo lo único que te pido... las presentamos esas capturas de pantalla que decíamos que supuestamente tenías novia, Frank. Yo lo único que te pido, si ella se está abriendo el corazón porque es una persona muy dura, como una piedra, no juegues con ella porque si vas a jugar con ella, de una vez di no y ni se lastimas tú ni te lastimas ella. Yo creo que todos estamos como abiertos, a conocer a las personas y siempre a dar lo mejor de nosotros. Si yo estoy seguro de que quiero algo con ella bien, me voy a dar la oportunidad, yo voy a poner todo de mi parte para ser una mejor persona todos los días y se lo voy a mostrar. Ok, entonces ahora sí podemos tener una Kiss Cam. ¿Debo de ser muy honesta en algo? La verdad es que yo le había dado un beso. ¿Y te gusta cómo besa? Sí. Sí. Mejor vámonos ya de cita. Me encanta su risa. Muy bien, señores, pues bueno, me los llevo a una cita. Esa ceja te trajo suerte. No, no, hasta se puso rojita, Nelisa. Nuestro hashtag del día de hoy, quiero tribuna, quiero en tribuna, a quién queremos en tribuna. Bueno, ya están ahí algunos, algunos de parejita, otros como que más o menos y otra parejita que ya está ahí, Anelisa y Frank. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién más quieren en tribuna? Yo lo que quiero es un portal. Y este portal es para Luis Fer. ¡Ay, Luis Fer, Luis Fer, qué cosas con esas cosas del amor. Y aquí está tu flechada. Bienvenida, Jenny. ¡Ay, Carmen, buenas tardes! Buenas tardes. El chilero se desmayó, Oscarín se está desmayando y vos también. Ok, Luis Fer, preguntas. Jenny, ¿verdad? Jenny. Oye, Jenny, ¿tú qué piensas de la situación en la que estoy pasando en estos precisos momentos? Mira, para empezar, yo te voy a decir que te entiendo porque yo tuve una relación similar a la tuya, en una relación tóxica, entonces creo que tú y yo quedaríamos muy bien porque vivimos la misma situación, entonces yo te entiendo, o sea, viví lo mismo que tú, me celaban, no eran seguros de sí mismos, por no decir nombres. ¿Yeni, has estado casada? No, 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 no. Oye, Jenny, ¿tú qué opinas de que sí, salí con una chica, no se dieron las cosas y toda la gente empieza a alborotar y inventar cosas demás? Y hay gente que aquí se dedica como que a grabarte e inventar chismes. ¿Tú crees que está padre que te inventen chismes? Y como lo dijo Annelisa, si le hiciéramos caso a toda la gente que está aquí, estaríamos mal en nuestras vidas, ¿no crees? No, claro que no, o sea, para empezar, yo no me dejo llevar por lo que digan las personas, lo que no veo a mis ojos no lo creo, hasta no ver, no creer, ya las personas pueden decir y... Alexia. Uno de mis mejores amigos aquí en el programa y él es una persona como muy, muy sensible, o sea, todo lo que hace, lo hace porque le nace del corazón. ¿Tú te consideras más como que, como, o sea, más sensible o más como que lo que piensas o cómo? Mira, este, sí soy sensible, pero la verdad es que prefiero a veces, tengo como cierta barrera para que no me lastimen, por eso vengo por Luisel, porque siento que él es como yo, de que nos han lastimado tanto que mejor ponemos como cierta barrera, pero en el fondo somos muy sensibles. Popotitos, ¿hoy vienes de conejita? Sí, 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 quiero decirte que tengas mucho cuidado con la gente, con los teléfonos y cosas así para empezar. Y bueno, eres muy bonita, eres muy guapa, gracias, dinos, bueno, no es porque seamos chismosos, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, soy modelo, hago cosas de modelaje y soy también actriz. Shada, Shada, Shada. ¿Tú crees que de la manera en la que actúa Luis Fernando es por dolor, por coraje o por qué crees que él sigue actuando así, sacando todo, todo, o sea, en sus portales, prefiere como que sacar el tema de banda a preguntarte cosas a ti para conocerte? Mira, Jenny, dame un segundo, yo te contesto esta pregunta, yo te respondo esta pregunta, saco todo esto porque es lo que se ha dicho, lo que se ha rumorado, yo creo que si entre Jenny y yo nos vamos de cinta va a haber mucho tiempo para podernos conocer y conocerla bien yo a ella, ¿no? Lo que me interesa ahorita es aclarar varios puntos, ella me está apoyando a aclararlos y pues ni modo, Pero es que ya vino a conocerte, no vino a tratarte más de banda. Si nos vamos de cita nos vamos a conocer más de lo que piensas. Pero necesitas para tomar una decisión de conocerla, no preguntarle cosas a ella, no sacar cosas de lo de banda que ya se viene a platicar. Sí, claro, tienes la razón, tienes la razón, pero me interesa saber cómo piensa ella. Claro, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿No sé qué es Lupita? ¿No sé qué es mi niña? 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 ¡Venga, mi Lupita! Es que a ti no te importaría que tardara mucho su divorcio de Luis Fer con banda y te llevara dando vueltas y vueltas que hay siempre sí, siempre no, cosas así. No, o sea, yo vine por apoyarlo a él y creo que una relación es apoyarse, cada quien tiene su pasado, ya lo que pasó, pasó. Y lo bueno más bien que tomó la decisión de hacerla ahorita y para que no tarde tanto. Muy bien. ¿Y mis especialistas qué dicen? Juan Carlos Acosta. Yo algo que observo aquí que me llama muchísimo la atención es como dos personas que pudieran tener a su lado lo que ellos quieren, sufrieron una relación demasiado tóxica. Una chica muy linda, gran cuerpo, se dedica al modelaje, a la actuación y pudiera conocer a mil personas, permanece en una relación. Luis Fernando, que en su momento tuvo aquí un boom y miles de mujeres querían estar con él, ser su pareja y bueno, termina una relación tóxica. Entonces, creo que es una buena oportunidad para revisar si ustedes mismos dentro del corazón qué es lo que los lleva a estar, a aguantar, a tolerar y a soportar tanto tiempo en esa relación tóxica. Y Jenny, sí difiero un poco de ti porque dos personas tóxicas no se van a ayudar, a veces se envenenan más cuando no han trabajado eso. Entonces, hay que poner atención en esas cosas. Ok. Ok. Padme Vidente, mi querido Luis Fer, yo la recomendación energética que te quiero dar el día de hoy es una, aprende de verdad a cerrar ciclos. Jamás podemos tomar nuestras emociones y transferírselas a otra porque efectivamente el resultado siempre va a ser el mismo. Y el día de hoy te quiero dejar esta pregunta hacia el amor. En realidad, ¿qué es lo que te hace feliz? para que tú en verdad se lo puedas compartir a la pareja que viene. ¿De acuerdo? Y a la flechada, a mi querida Jenny, te quiero leer el día de hoy las pompas. ¿Cómo? Te quiero leer las pompas. A la flechada. A la flechada, Jenny. Que si puedes voltearte para que te lea las pompas, Padme. Más, giramos para que te pueda ver. Bueno, mi querida flechada, te quiero decir que eres una persona exageradamente analítica, siempre andas buscando como que ese granito en el arroz y sobre todo me habla que los proyectos no se te han dado desde hace tres a cinco años. Por alguna extraña situación estás a punto de concretar, sin embargo, no terminas de hacerlo. Algo muy importante, te sientes utilizada por las personas y eso es algo que a mí me preocuparía y te haría la misma pregunta. Mi cielo, el día de hoy ¿qué es lo que te hace feliz para entregarlo en el amor? Gracias, Padme. Oscar. Bueno, yo creo que Luis Fer debería de irse arreglado desde lo de su divorcio antes de estar aquí encontrando el amor y dejar de andar abrazando a mi novia porque ya se aprovechó mucho de su amistad. Y otra cosa, a la flechada le quiero decir algo, en lugar de estar en ese portal deberías de revisar mejor el papelito que te di y mejor irte hacia ese camino. Me da, me da, me da mucho gusto que una y mil veces lo hemos dicho, somos amigos, somos súper mejores amigos y ya te lo ha dicho. yo he estado ahí para ella para apoyarla cuando tú la haces sufrir y tú ya dices déjate abrazar a mi novia. Está bien, sigue con tu mentalidad de serlo. A ver, espérame, que a mí me dejaron intrigada. ¿Cuál papelito, Jenny, cuál papelito te dio Oscar? Este, ¿lo leo? ¿Y qué dice ese papelito? Sí, quiero que lo leas. Dice, me encantas, Dimitri, y un número de teléfono. Dimitri. Yo no le di ningún papelito. ¿Me puedes dar ese papelito? ¿Quién le dio ese papelito? Yo no le di ningún papelito. Yo se lo di. Oscar, ¿tú viste que se lo dio? No, yo se lo di. ¿Tú se lo diste? Yo se lo di. ¿Por qué? Porque así como él se aprovecha de su relativo, su rara amistad ahí con Alexia, ya a mí también me vale que... Ojalá, ojalá, ojalá Oscar, ojalá en algún momento yo me hubiera aprovechado de tu novia. Sabes que yo la quiero y la respeto muchísimo, pero qué mala onda que pienses eso y digas eso cuando yo soy la persona que siempre lo apoya y que siempre estoy ahí para ella. Pero está bien, sigue con lo mismo, sigue pensando mal, yo voy a seguir abrazando a Alexia, te quiero mucho Alexia y gracias por estar conmigo cuando me voy a necesito. Jenny, ¿qué vas a hacer con ese papelito? ¿Me lo puedes dar, Jenny? Nada. ¿Nada? Jenny. Dimitri. Yo no sé que ella decida qué va a hacer con ese papelito. Yo no le di ningún papelito. Lo único que sí puedo decir es que Luis Fer le encanta victimizarse, él siempre es el pobrecito, lo que le hizo Banda, lo que le hace el otro. Tú no eres ninguna víctima. Prefiero ser como soy, no andar fingiendo. Ay, sí, aquí soy uno que me pongo un pantalón y allá afuera soy otro. O sea, ya tú también deja de estarle faltando el respeto a las mujeres. Mira, médico entero sabe cómo soy yo porque siempre doy la cara, no como tú, que eres el mustito de Llorosito. Dando la cara, tirándole la onda mil desde mujeres. ¿Qué onda? ¿Por qué tirándole la onda mil desde mujeres? Jenny, bueno, quiero pedir algo, o sea, creo que vine al portal con Luis Fer. Ya lo que ustedes tengan problemas entre ustedes es entre ustedes. Yo vengo a verlo a él. Mucha suerte, tranqui. Bebesita. Bebé, la verdad es que tú también cometiste muchos errores, Luis Fer, quedas a banda, la dejas como una infiel, bla, 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 y yo sé de muchas fuentes, bifotos, conversaciones, que tú también me engañaste con diez mil, o sea, si están divorciados es por los dos, mi rey. Mira, otra cosa, otra cosa, todavía no termino gordito de requesón. Te quiero. Te quiero, no te preocupes, bebesita, ahorita su sheredia tiene información que vamos a mostrarle a todo el público. Bebé, yo digo que te das la oportunidad, pero fíjate en que sea diferente a lo que tú siempre estás acostumbrado, o sea, ahorita me dijo, pues igual y al rato salimos con otros y no me convence de Luis Fer, ella me lo dijo ahorita. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, igual si no me conviene Luis Fer, o ¿a qué me dijiste? Igual si no con Luis Fer me presentas a alguien. Ah, porque ella me dijo, tú me dijiste, estás segura, es que está muy feo y no sé qué. Muy feo y me diste por mí. ¿Qué me dijiste? Es que yo, no, cuentas nada más tu parte por ahí de lo que dijiste tú. Oye, Dani, oye, me dijiste, estás segura, es que está muy feo Luis Fer. Es que está feo, bebé, yo, yo, Dani, Dani le gusta. Dani, tiene que gustar a todo mundo. Yo quiero preguntar algo a Dani. Cada que eso es gusto. A Dani o a Dani. Daniela. A ver, a ver, orden, por favor. Dices que estoy muy feo y ¿te acuerdas que hace un año, cinco meses, veniste por mí? Así es. ¿Te gustó? Ya no me acuerdo. Tu primer portal en este programa fue con Luis Fer. Te estamos recordando. Que me intentabas besar y la verdad yo no te dije que no. Es cierto. O sea, ¿no te acuerdas de todas esas cosas? ¿Y por qué te pones roja? O sea, ¿no te acuerdas que me intentabas besar y me decías preguntas un poquito íntimas y vente a mi casa? De hecho, la primera comunicación no fue aquí en vivo, bebesita. ¿Te acuerdas que fue como un Skype? Sí. Uno ya conoce a la persona de un año y dice, ay, no, está re feo por mí. ¿Por qué me fijé en él? O sea, ya lo vi bien. Oye, ya me limpié mis ojitos. Bueno, pues déjame. No creo que te sigas limpiando tus ojitos porque sigues fallando y fallando y fallando. Mira. Ahora sí, Luis Fer, Jenny, ¿preparados? Listísimas. Ahora, este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Vamos! 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 Este... ¡Ah! ¿Qué pasó? Quiero regalarle algo a Chilero. ¿A Chilero? Sí. Te regalo el número de Jeremy para que lo marques. Ah, ¿de Dimitri? De Dimitri. Sí, por favor, es lo mismo. Sí, gracias. ¡Ah, yo dije el teléfono! ¡Aquí todo mundo se pase el teléfono, no! ¡Ninfómanos anónimos! Sí, por favor. Lo vamos a mandar ahí, ¡Ninfómanos anónimos! No, yo no pasé nada, por favor. Bueno, y pues ya... Entonces... Estoy súper nervioso, pues claro que sí quiero una cita contigo. ¡Está súper nervioso! ¡Ey! 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 de Luis Férez. Yo también estaría muy nerviosa, Luis Férez, que filtraron en redes sociales imágenes de tu supuesta novia donde estás muy cariñoso con esta chica e incluso recuerdan que tenías varias historias de Instagram con ella. Sí, lo que yo te puedo comentar y le puedo comentar a todo el mundo, yo estaba saliendo con ella, salí un par de veces hasta ahí, en ningún momento fue mi novia, en ningún momento tuvo otras intenciones con ella. Sí, le regalé un par de rosas como se las pude haber regalado a cualquier persona de aquí, a cualquier mujer, en su dado momento, en su momento... Oye, pero no eran rosas, eran girasoles. Ah, bueno, un par de girasoles. En su momento recién que entré le regalé unas rosas a Carmen sin tener ninguna... ningún... Más te vale, más te vale. No, o sea, sin tener nada más. Bueno, no, será el... Mal intención, mal intención. Bueno, antes que nada, Luis Férez, yo vine por ti, entonces yo te hablé sinceramente, entonces te hago ahora, yo la pregunto a ti, que seas sincero, por favor, ¿estás saliendo con ella o no estás saliendo con ella? Mira, lo que yo te voy a decir es que si estuvieras saliendo con ella, traería a ella aquí para que estén en un portal conmigo y no en otro lado. No, pues si estuvieras saliendo con ella, más bien estarías en tu casa saliendo con ella, ¿para qué la traes aquí, mi chavo? No, pues no, porque ya había regresado, pues. Entonces, mi sushi... Bueno, pero además, Luis Fernando quería lavar sus culpas y minutos después de convertirse en amoroso otra vez, borró las historias de Instagram que tenía con esta chica. Muchísimas gracias. Quiero, quiero de verdad, quiero agradecerle a Hernán. ¿Por qué las borraste? De verdad, de verdad, muchísimas. El que nada te... El que nada debe, nada te... Mira, tengo mi celular y te las puedo traer y las puedo enseñar. Lo afirmo, lo afirmo. Lo que yo quiero, lo que yo no... No tiene por qué estar ocultando las cosas. Así como yo te estoy aquí diciendo en tu cara que yo, fíjate, te grabé, tú tienes que decirle aquí a todo el mundo que tú estabas saliendo con otra persona y ya. Ok, dame un segundo. Por lo que yo quiero, lo que yo quiero... No, no. Lo que yo quiero es no meter en problemas a personas que no tienen nada que ver aquí, no tienen nada que estar... Ay, sí. No quieren ver en este entierro. O sea, son cosas que... Pero en el momento en que lo publicas, ¿es público? Sí, exactamente. Todo el mundo tiene acceso a ellas. Pero era como que cosas, mía. Y más ustedes que tienen tantos seguidores, muchachos, ¿qué creían que nada más no iban a ver sus papás? Porque no quería que se hiciera más viral, y lo estoy comentando y lo vuelvo a decir. No tienen nada con ella. Y tú lo sabes bien, Luis Fer. Así sea un segundo que lo publiques, alguien ya lo tiene y lo puede poner en todos lados. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Ah, seis... Cientos noventa dos. Más de cien mil, ¿no? Más de cien mil personas se iban a enterar en el momento en que lo subieras. Sí, claro. ¿Cómo no querías que se hiciera público? ¿Qué sigue entonces con ustedes? No, pues, o sea, a Jenny creo que le interesa a ver. Jenny, después de ver esta información, ¿tú sigues en lo dicho? Sí, claro. O sea, yo, como yo dije hace rato, hasta que mis ojos no lo vean, yo voy a confiar en él y ahora sí que lo quiero. Bueno, bueno, ahí está. A ojos cerrados, nos vamos a una cita, señores. Sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Eh, cita! Pues, vámonos Y quienes se fueron a una cita, pero para darle consejos Es la bebeshita y Rosa Y vea nada más lo que le dijo Espero que te sirvan Bueno, Rosa, es la primera sección para ser una bebeshita triunfadora Y conquistar a muchos hombres bebé porque tú no sabes que todos los hombres están allá hay para escoger no rosa no hay hombres con dinero o será súper fácil eran pasos sencillísimos que todo el mundo nos podía hacer a ver bebé no cruzas la pierna manita así cabello coqueto y le haces y como cierras el ojito te ves disca si no super fácil yo ligue como cinco nada más me enseñó a parar la trompa y a tocarme el cabello no aprendió nada o sea no más así con los brackets le dije cierra la boca tienes frijol en los brackets no 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 bueno eso no fue todo porque más adelante les vamos a presentar otros consejos que la bebé chita le está dando a rosa y creo que rosa es muy buena alumna porque aprendió a bailar y ahora va a aprender a ser muy coqueta y para conseguir el amor muy bien rosa hasta quiero en tribuna quien quieren en tribuna yo quiero en tribuna a mi querido bruno y a magali que siempre nos acompañan y que nos encanta que estén aquí aparte queremos felicitarlos porque hoy cumplen un mes de casado que emoción se dice fácil pero no lo es la verdad es que a mí se me pasó muy rápido porque tengo el mejor hombre a mi lado la verdad que súper feliz o sea desde el día que me casé con esta bella mujer soy el hombre más feliz del mundo y la verdad si el tiempo pasa muy rápido y bueno estoy feliz porque quiero que dure para toda la vida esto para toda la vida que así sea oigan y por cierto ya están haciendo maletas para la luna de miel ya pronto ya pronto la verdad es que ya vamos guardando poco a poco las cosas porque queremos que este viaje sea muy especial y único mágico así y ya tenemos fecha así que más adelante le vamos a a decir porque me van a dejar así intrigada alexia tú ya sabes oigan bueno pues para festejar ese primer mes de casados y que sigan disfrutando de su amor el uno del otro y así padre queremos regalarles dos boletos para que este sábado 17 de marzo se vayan al concierto de alejandro fernández en los jardines de cuernabaca a mí me encanta llévense maleta para que disfruten allá de todo el fin de semana claro que sí que sigan de luna de miel más que puestos eso muchas gracias felicidades gracias disfruten disfruten ¿quieren portal? sí y este portal es para tía milet sí dos ritmas de cadera en escalera tres ritmas de cadera en escalera tú las tienes todas por eso te ves buena digo corazón que tú te ves bien buena digo mi amor que tú te ves bien buena bien bien buena tú te ves bien buena bien bien buena tú te ves bien buena parece una botella de coca cola todos los hombres su mujer golpea te venga en la calle y te piropea qué ritmo trae ya milet como siempre y aquí está tu flechado Abraham bien bien более bienubenido ya milet preguntas Abraham bueno antes que nada gracias por venir y mi pregunta es La verdad es que he estado hablando muchísimo con mi mamá De que yo ya me quiero casar, ¿no? Yo ya me veo así, súper vestida de blanco ¿En serio? ¿Ya? Sí, desde que vi la boda de Bruno y Magali Ay, que fue tan bonita, sí Magali te adoró Me encantó Sí se antoja Sí, como que ya me veo yo un poquito más para allá que para acá Entonces, quiero que seas muy, muy sincero conmigo, Abraham ¿Tú ya te ves como casado en un futuro no muy lejano? Pues mira, la verdad es que sí Siempre y cuando con la pareja con la que estén se den las cosas Y todo salga de maravilla Sí, sí me veo así ¡Oscarín! ¿Yo? ¿Y tú? Oye, mira, Yamilet es la fantasía de muchos ¿Verdad, Oscarín? Claro, también es mía, ¿no? Hay que negarlo, esto es fantasía Oye, ¿qué fantasía cumplirías con Yamilet? Tienes todo ahí ¿Qué fantasía le cumpliría yo a ella o ella a mí? No, tú con ella Yo con ella Una tuya, sí, pues es para ti No, pues las que se me ocurran en este momento ¡Uy! Y la imaginación es infinita Le gusta disfrazarse, ¿eh? ¿Te pasa? ¿Ah, sí? Le gusta disfrazarse Pamela Yamilet es muy talentosa Cuando salimos muchas veces Pone muchas canciones en el karaoke Y canta bonito, la verdad Se echa siempre una de... ¿Cuál te echas, Yamilet? ¿Cómo se llama la que canta siempre? ¿Cuál? Ay, la de Alicia Villarreal Te quedó grande la yegua ¿Y por qué la cantas así con tanto sentimiento? Cántala, cántala Ay, porque lo siento ¿Te la delitas a alguien? Sí, a un exnovio Y siempre que lo veo así en una fiesta Hasta me tomo dos shotsitos Y órale, rácatelas Empiezo a cantar A ver, cántala, cántala Ahí está Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quién te entiende Y ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merezco Y creo que se la dedicó directamente a Escarín, ¿eh? Sí Nadie me había cantado algo Muy bien, Pamela Que diga Yamilet O sea Y eso que no es viernes Si tú tenías algún talento así como de bonito Como el de Yamilet Sí, yo soy chef Y mi talento es cocinar No te escuché Pedro Yo soy chef Y la verdad es que Ocuparía ese talento para conquistarte Por medio del estómago ¡Ándele! A ver, oye, pero como que es tu especialidad ¿Con qué la sorprenderías? ¿Qué te queda mejor? Yo creo que con comida oriental Con sushi, ensaladas Copita de vino Algo romántico, lindo y rico Bueno, primero que nada Quiero felicitar a Yamilet Porque tiene un talento oculto No lo sabíamos, ¿eh? Felicidades, cantas Padrísimo, hermosa Caballero, como sabes Pues Yamilet es una chica muy guapa Y tiene un bonito cuerpo ¿Pero qué es lo que más te gusta De su físico? Pero díselo a ella ¿De su físico? Sí, hermano Pues la verdad es que Que todo en conjunto Todo Yo que la he estado viendo Me atrae completamente Desde los pies hasta la cabeza Todo Todo, todo, todo ¿Y qué dicen los especialistas? Juan Carlos Acosta Pues Yamilet es una chica muy guapa Obviamente Y canta precioso Y sin embargo Ella en algún momento comentó Esta situación de su pasado Con una relación tormentosa Entonces hay que cuidar mucho El corazón de ella No nada más como tratar de impresionar Sino realmente llegarle De una forma en la que No hayan estado antes con ella ¿A qué me refiero? Obviamente a veces los hombres Tratan de impresionar A través de muchas cosas Sin embargo creo que Para poder ser una pareja Tenemos que preguntar ¿Cómo te funcionaría a ti Que te ame? Eso lo podemos decir En una relación de pareja Muy bien Padme Evidente Yamilet ¿Te parece bien que te haga Lectura de glúteos Para que le dé por ahí Una probadita al flechado ¿Cómo te puede conquistar? O sea Leírmelo también Sí Por supuesto Ay ya ni tengo Claro que sí Ahí hay Mi querido flechado Te quiero decir Que Yamilet Es una chica En la cual Si de verdad Te gusta la cocina O eres chef Ella adora la carne Le va a encantar muchísimo Esta parte de los postres Hacerle algo por completo Exótico Y sobre todo Que crees Si va a adorar Que lo adereces Con una buena copa De vino tinto Y para ti Mi querida Yamilet Que estás buscando En verdad Casarte en estos momentos ¿Qué te parece Si empiezas a lanzar Ese deseo Al universo Pero sobre todo Acuérdate Que vas a decir ¿Qué es lo que yo estoy Dispuesta a dar Para poder atraer A esta persona Que sea benéfica A mi vida Gracias Padme Oscar Bueno yo al flechado Lo veo un poquito Reservado para la personalidad Para la personalidad De Yamilet Y a Yamilet Pues mi recomendación Sería que No buscara el matrimonio Como el fin Sino como una consecuencia Del amor que haya encontrado Con una persona Porque Buscar el matrimonio En sí puede ser Un acto vacío Luego Ese acto Lleva a la monotonía A ser rutinaria La relación Como siento que a veces Le está pasando un poco A Bruno y a Magali Y eso que llevan Muy poco tiempo Pero bueno Esa es mi recomendación Para Yamilet Gracias Pero si ellos Están muy felices Yo digo Bebesita Bebé Hay que casarnos Yo voy a ser Dama de honor tuya Y tú mía Y nos vamos a casar Ya pronto Yo también lo voy a lanzar Primero encuentren el amor Y luego se casan Al universo Casémonos Ya lo pedí Ok Entonces Bebé Yo digo que te den la oportunidad Que mejor que un chef bebé Que te cocine Engordamos Las dos Yo también Me llevas a tu cita también Y yo también quiero Y te quiero Adiós Yo también Dani Gracias También levantamos este portal Sí De piebra Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Se encuentran La verdad La verdad es que no sentí Como esa impresión Al verte Y te sentí demasiado reservado Entonces no Muchas gracias Ya eres bate Bate bateado Ya eres bate 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 Bateado Y ahora vamos a ver una cita De las cuales nos encanta disfrutar La de Chamo y Mili Chamo dice que no ha podido dormir Por estar pensando en su operación Pero vean como la pasó conmigo En el corazón A veces hay que ser flexibles El disfrutar la vida Se trata de a veces Moldearla a tu gusto Estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Mi Chamo! Aunque no pudiste dormir Pensando en tu operación Pero también pensando en Mili Sí, de hecho sí Estaba bastante estresado Porque vas por todos lados Y ya cásate, cásate Y opérate tantito Y luego te cásalo ¡Ya ten un hijo! Sí, sí, la gente te persigue Y así son Te persiguen y te persiguen Y me gustó mucho un consejo Estuvimos hablando los dos Estuvimos platicando De que no queremos correr De que está siendo muy bonito Conocernos Voy a robarle la palabra A Anelisa Explorarnos ¡Ay, ay, ay! Entonces, este... Pues la verdad es que Yo sí estoy aquí Para conseguir el amor Y para casarme Para siempre Entonces, ahorita Oscar Dijo que buscáramos el amor Como una consecuencia No como un propósito Y yo lo estoy buscando Como consecuencia De pasar el tiempo Y compartir con Mili Entonces, si me dan chance Quiero seguirla conociendo Quiero seguirla ¡Claro! No sé lo que ella piense Porque en su lado Otra, otra, y sí, sí, sí Otra, otra, sí, sí, sí Mi chapo, tú puedes salir Las veces que quieras Las que necesites Para conocerse Para estar convencido Oye, imagínate Después que vengas Con unos minicitos Y unos chamitos ¿Nos encantaría? Después vamos a tener Que mandar a traer Mini bastones Para que... No, 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 tú te vas a poner bien, Mili se va a poner bien y los chiquitines van a estar bien. A ver, están pidiendo aquí Kiss Camp, les damos una Kiss Camp. ¡Sí! ¡Me van a sonrojar! Muy bien, pues vámonos entonces mi querido Chamito a seguir planeando esa boda. La cita, mi sucia Heredia, estuviste en un detrás de cámaras, cuéntame los detalles. Sí, mi Carmen, te cuento que Daniela ya se encuentra grabando la canción Niñas Bien, Niñas Bien. Y bueno, pues la bebecita ya está grabando Niñas Buenas, discúlpenme ustedes. Niñas Buenas. Niñas Buenas, que buenas y niñas buenas y la bebecita junto, pues no sé si va muy bien esa frase, pero bueno, que nos cuente ella misma. Niñas Buenas, niñas Buenas como yo, bebé, como una niña buena que soy. En serio, a ver, vamos a ver un pedacito de lo que grabaste, a ver qué tal te está saliendo. ¿Qué tal? ¿Quién es ese chavo ahí en el video? Bebecita, ¿cómo se llama la canción? Niñas Buenas. Ah, lo que yo escuché todo el rato ahí, sí, Niñas Buenas. Muy bien. Luego lo presentas completo aquí en Enamorándonos. Sí, la próxima semana sale. Órale. Oye, ¿y el chico, el chico que te preguntó Susi? Pensé que no habías escuchado, Carmen. Pues yo estoy en todo, mi bebecita. De este lado es un guapayazo y del otro lado es Atun Garza, que es con quien canto. Ok. Bueno, vamos a estar ahí vigilándote de cerca, ¿eh? Yo me porto bien, nada más era el modelo y el que hago el canto. Bueno. Muy bien. Gracias, bebecita. Gracias, Susi. Juan Carlos. Juan Carlos, has estado en terapia y por cierto, ahorita te vi cerrada así como muy cariñosita con Juan Carlos. Vean, vean primero la imagen, vean la imagen. Esto fue en el corte comercial, ahí está, así de Juan Carlos, cha, por favor hazme caso ya, quiero otra vez todo contigo, ¿sí? Se complotaron. Te estaba intentando besar. Y ella me agarraba la... Lo que pasa es que estábamos haciendo un reto, entonces a mí me gusta cumplir los retos. Ellas dos, tengo la tribuna de testigo, ¿eh? ¿O no? No me agarraban entre las dos. Y verdad, ¿verdad? ¿Verdad es que él no quiso cumplir? Pero le inventaron ustedes el juego, yo no. El juego es un reto. Oye, Serrat, pero están separados. Sí, pero es un reto y entonces... Él y yo, él y yo nos llevamos muy bien, o sea, quedamos bien, entonces... Oye, pero no se vale mucho que lo ilusione, Serrat, porque luego Juan Carlos queda muy lastimado, ¿eh? Por eso está yendo a terapia y aquí tenemos imágenes de esa terapia. A ver, ¿qué sé? A ver, ¿qué sé? Vamos a ver tu terapia, ¿vámonos? Sí, vamos a ver la terapia de Juan Carlos con Cuauhtémoc. Lo que descubrimos con Juan Carlos es que viene cargando un cúmulo de emociones que no sabe manejar. He llorado un montón de veces en cada discusión o cosas, cuando siento que es como... Entonces, ¿tú quisieras estar tranquilo ahora? Sí, quisiera estar como en paz conmigo, digamos. Descubrimos también que puede darse más amor al momento de conocer sus procesos emocionales. Respira, no te olvides de ti, no te olvides de tu cuerpo, déjalo que llore. El cuerpo puede tener la capacidad de procesar la emoción con mayor habilidad. Se sintió más relajado, se dio cuenta que pudo liberar de alguna manera lo que traía cargando, aunque aún hay cosas que trabajar, pues se dio cuenta de lo importante que es tener conciencia de su propio cuerpo y de amarse a sí mismo. Muchas gracias por esta terapia. Juan Carlos, vemos que ya vas superando un poquito esta ruptura que has tenido con Serrat y ojalá les ayude para estar bien los dos. Gracias. Y como ya lo había adelantado, aquí está con nosotros nuevamente la Medium Nelly, a quien le agradecemos que estés enamorándonos. Gracias por estar aquí y a Óscar lo veo un poquito nervioso, porque sé que tiene algo por ahí pendiente que quisiera saber. Entonces, está en tus manos, Nelly. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me permites tu mano? Sí. Es muy difícil que tú me creas lo que yo te voy a decir. No eres una persona que crea en estas cosas. Al contrario, eres una persona muy escéptica. Y a veces uno quiere preguntar para ver si esto es verdad o es mentira. ¿Ok? Lo que yo estoy viendo y lo que a mí me están diciendo es que vienes de una familia muy longeva. ¿Qué quiere decir? Que no todos tus familiares fallecen a temprana edad. Estoy viendo una persona que es tu tío, por parte, creo, es de tu papá, por lo que me está diciendo. Es una persona que se fue ya a tiempo, cuando tú tendrías 14, 15 años. Y él dice que casi no te acuerdas de él porque no estaba muy cercano a tu familia. Ustedes han hecho su vida, son el orgullo de muchas familias, son muchachos profesionistas, lo que no toda tu familia es lo que él me maneja. Eres una persona que no cree en estas cosas porque tu energía lo está diciendo. Eres una persona que necesitas, como dice Santo Tomás, ver para creer. No estás preparada que esta persona te hablara, estabas esperando algo más, pero hay que abrir tu campo energético para que puedas liberar y poder creer en lo que yo te pueda estar diciendo en este momento. Pero sin encambio, si sabes de esta persona que falleció, si sabes lo que él me está diciendo, que fue una persona muy querida para tu papá. Y que tal vez llegando a casa se lo vas a preguntar. Lo que ellos me están diciendo es que también hay otra persona y es tu abuela. Tu abuela ya no está en este plano. Y es ella la que quiere hablar. ¿Me estoy mintiendo? Yo sé que te cuesta trabajo. Porque para muchos han de pensar que llego con la producción, que hablo con ustedes antes de entrar al aire. Y digo, tú se lo puedes decir a la gente. Si yo en clase he cruzado palabra contigo. No. Entonces ahorita, esa abuelita con la que tú quieres hablar, de la que tú quieres saber. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Entonces, Carmen es hacer un trabajo de energía porque él no cree. ¿Tiene una barrera? Tiene una barrera difícil de romper. Pero esto que le acabo de decir, él no lo esperaba. Él no esperaba que le hablara de su abuela y de su tío. ¿No crees, Óscar, esas energías? Pues obviamente si quise hacer esto es porque sí quiero saber de mi abuela. Porque mi abuela se fue de un día para otro. Yo vivía con ella. No me platiques más. Te parece que sea yo la que te lo cuente. Para que la gente vea que esto no es un juego, que no juego con la energía de la gente y mucho menos con sus sentimientos. Porque eso no es justo para nadie. Alimentar las esperanzas de las personas que estamos vivas en hablar con sus muertos y no hacerlo se llama charlatanería. Y mucha gente en mi vida ha tenido errores, como todo. Soy un ser humano. Un ser humano que ha pasado por muchas situaciones. He cometido errores. Pero sin en cambio esto que hago no es un juego. Y lo sabemos muy bien, Eli, porque hemos estado contigo y me consta que no tienes comunicación con ninguno de los amorosos. Tú llegas y te apartas de todo mundo. De hecho, ni a mí me saludas hasta que tú llegas aquí a la cámara. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Pero ¿pudieras hacer algún trabajo con Óscar fuera de cámaras después del programa? ¿Una sesión? Si tú lo permites, podemos hacer una sesión para que nos liberemos de esta energía que es como una barrerita que nos ponen. Que nos están poniendo tanto abuelita como tú mismo para que puedas empezar a creer. Y que después sea transmitido, Carmen, si ustedes así lo quieren. Para que así vea la gente que no se trata de jugar con los sentimientos de los demás. Así es. Por supuesto que sí, Óscar. ¿Estás dispuesto a tener esta sesión? Sí. ¿Sí? Y ya lo que tú quieras comentarnos después en el programa lo haremos y lo que no lo mantendremos en privacidad. Así tú lo decides. Sí. Gracias, Óscar. Gracias, Medium Nelly. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias. Vamos a ver ahora la cita de Hernán y Giselle. Fui al programa por Hernán porque me parece un chico súper interesante. Me encanta su mirada. Y pues, como dicen que él es egocéntrico, no lo creo. Yo creo que él es más bien una persona muy feliz. Giselle es una chica muy interesante que realmente me dio esa curiosidad de saber realmente cómo es. Él me invitó a su casa. Él me invitó a su casa. Tienes la oportunidad de ir a mi casa sin problema, lo hacemos. La invité a mi casa porque quise saber qué tan segura se siente de ella. Que no importa el lugar donde esté conmigo, ella siempre se tiene que dar a respetar. Yo me sentí súper segura porque la mujer es la que pone el límite en esta situación. Después de esta cita me voy súper feliz. Me entendí muchísimo con él. Me voy a la casa muy emocionado porque realmente me parece una chica muy interesante. Y bueno, la verdad que me voy a la casa acompañado. Ok, están emocionados. Ya veremos qué sucede. Pero también otro que se fue de cita es Jonathan, que está de regreso y ahora se fue con Cristina. Ay, esperen. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel, que pidas, vidas y amores. Sabes que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Perdón por no haberte dado la cita que merecías. Yo sé que estaba resfriado Jonathan, pero no sabes cómo se estornuda. Así, así, achú. Así, no con la mano, imagínate. Espero que te hayas lavado la mano después. Espérame, espérame porque vamos a ver también la cita de Chilerio y Andrea. ¿Ya está lista, mi amor? Sí, estoy perfectamente lista. No me importa lo que diga, yo solo quiero jaraña. La ruana, que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, una viejita juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerrana. ¡Qué divertida cita en el estadio! Estuvo buena. Y Chilerio, ¿tú qué haces ahí arriba del banquito? No, es que así intercambiamos parejas, a mi carnal, como está más ángel de todo. No, qué buena onda. Puro chaparrito aquí. Sí, puro chaparrito, miren. Así, los más chaparritos son los más bonitos, dirías tú también. ¿Verdad? Yo también digo lo mismo. Chilerio, a pesar de que no me diste ni una palomita, no me diste ni chocolate, ni galletas, ni qué más que te compré, papas, pizza, me salió bien cara la cita y ni me dio de probar, no me dio de comer y todavía te invité al partido. A ver, Chilerio, ¿quieres probar? ¿Quieres probar? ¡Kiss Camp! ¡Para que no se quede con las ganas, mi hijo! Todavía sabía papitas del estadio. Un poquito de una papita. Bueno, Andreita, después de este beso, no te podría batear, por supuesto. Te pido otra cita para que sigan papas. Eso es, mi chilero, otra cita. ¡Otra, otra, otra, sí, 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 sí! ¡Otra, otra, otra, sí, sí, sí! ¡Ey, cita! ¡Ey, cita! Oye, pero no hace falta el banco. Recuerda que los perfumes caros vienen en frascos chiquitos. Ah, pero yo no soy caro, yo soy de los baratos, yo soy de los machos. ¡No, pues, ya ven! ¡Adiós! Jonathan. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, pues... ¿Qué onda? ¿De qué? Me debía una cita, realmente, me debía una cita. Sí, porque estaba de cita, te la pasaste apapachándolo nada más, y luego te estornuda casi en la cara. No, la verdad quiero que me enseñe a besar, ¿no? ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 cita! ¡Queremos una sí, 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 cita! ¡Eh! ¡Cita! Espero que ya estés curado para que no le pases microbios, mi querido Jonathan. Oye, Jonathan, pero ya te habían enseñado a besar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién? ¡Ana Porquecho! ¡Ana Porquecho te enseñó a besar! ¡Ana Porquecho te enseñó a besar! ¡No sé quién sea! ¡No, como no! ¡Acuérdate que te chupó la bruja! ¡Cómo no! ¡Esta tal Ana, eh! ¡No, como no! ¡Yo vengo renovada y no me da mi cita! ¡Kiss Cam! ¿También quieres Kiss Cam? ¡Ah, no quiere! ¡Ella no quiere! ¡No, pero ¿sabes por qué? ¡Quiero aclarar algo! ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar tantito? ¡Ya no quiero cita! ¿Puedo hablar tantito? ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, gracias. La verdad es que ayer te pusiste muy mal plan conmigo. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Muy, pero muy mal plan. Entonces, yo siento que a veces el sol ni siquiera te merece para pisarlo. ¡Sí! Y no sé, ¿no? ¡Para nada! Me puse así todo el tiempo que... A ver, bebesita, ¿tú sabes algo de que se portó más Jonathan? ¡Dile lo que escuchaste, Daniela! La verdad es que yo no vi que se portaba mal Jonathan, yo al revés, yo fui a platicar algo con Jonathan de otro tema y ella le hizo una cara y se fue y Jonathan fue correteando atrás de ti. ¡No te vayas, no te vayas, no te enojes! ¿Sabes por qué hizo una cara? Por tu actitud, querida. ¿Yo? ¡Pero sí estaba platicando con él! ¡Estaba platicando con él! ¡Porque andabas secreteándote con él y diciendo cosas que ni al caso, la neta! O sea, le dije a cada vez cómo me trató. Así que para hablar antes, tienes que decir... ¡Ay, bebé, te contó mal el chisme! Yo estaba hablando de otra cosa, nada que ver contigo. ¡Nada que ver contigo! Y por eso... Entonces, Jonathan, ¿si hay cita o no hay cita, Cristel? Porque él ya solicitó una cita más y hasta le pusimos la musiquita y todo. ¿Ya dijo que sí había? ¿Sí o no? ¿Cristel? Es para ti la pregunta. ¿Qué sí? Él ya dijo que sí quería cita, pero ¿y tú? Ya hasta quería Kiss Camp, pero aquí está poniendo sus moños. No, no me pongo mis moños. Realmente, pues, no. La neta, no. Uy, entonces... ¡Ah, me batearon! ¡Te batearon chato! Acabas de llegar y ya te empezaron a batear, mi querido Jonathan. ¡Ay, ay, ay! Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni modo! Regresó con el pie izquierdo, mi querido Jonathan. Ya, mándenme a tribuna, mándenme a tribuna. ¿Te quieres ir a tribuna, Jonathan? ¿Sí? Jonathan, no, te vas a tribuna. ¡A tribuna! ¡Córrele! 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 ¡Pues tú quieres irte a tribuna! ¡Te vas a tribuna! ¡No, pues para que no andes bromeando! ¡Ándale! ¡A tribuna, muchachos! ¡Vámonos a la tribuna! ¡Amigos, ayúdenme! Jonathan, ¿sabes lo que implica estar en tribuna, verdad? ¡No recibir portales! ¡Venga! ¡Por un tiempo! ¡Ándale, pues! ¡Para que estés preparado! ¡No, es por hoy! ¡No vas a recibir portales! ¡Por esta media hora que falta! ¡No, fue a media hora! ¡No! ¡Por favor! ¡Y mañana tampoco! ¡No, no! ¡Mañana sí! ¡No! ¡Ya veremos, ya veremos, ya veremos! ¡Pórtate bien! ¿Y cómo sabes que mañana alguien va a venir por ti? Porque se lo pedí a Diosito que... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, ya! ¡Hernán! Yo sí no necesito un kiss-can para darle otra cita a Giselle. ¡Muy bien! ¡Pues entonces tenemos otra cita, señores! Otra, otra, si, si, cita. Otra, otra, si, 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 si. ¡Ey! ¡Si! ¡Si! ¡Vámonos, muchachos! Y si te divertiste y te gustó la dinámica de ayer del reto que les pusimos a los tres sentenciados, esto de la depilada, así como la ceja de Frank, Dimitri también. Jeremy. Bueno, pues no te pierdas nuestro especial Enamorándonos los odiados Este domingo a las 9 de la noche Aquí por Azteca 1 va a estar, de verdad Súper divertido Vamos a tener a los mejores Estandoperos de este país, así que vamos A pasar una noche muy agradable Contigo, acompáñanos a las 9 de la noche Y también queremos invitarte Para todos aquellos que han estado Preguntando a través de las redes Oye, ¿cómo le hago para ser amoroso? ¿Cómo le hago para ser flechado? Este domingo, 18 de marzo, tenemos casting Para ti, que quieres ser amoroso O flechado, será de 9 de la mañana A 2 de la tarde, aquí en Azteca Novelas Avenida Miramontes 2437, es muy importante Que si tú ya asististe a un casting Ya no vengas Porque queremos gente nueva Queremos gente que no haya venido Nunca a un casting, ¿ok? Si no, miren, los vamos a Patear, ¿no? Vámonos pues Y vamos con la segunda Parte de la bebeshita Dándole consejos a Rosa Y Rosa muy atenta, vean Otra prueba El chavo de allá Le tienes que sacar el celular Sácaselo Oye, mi hijo, cállate con el celular Sí, ¿verdad? Tú cállate con el celular, mi maestra Ertani me enseñó Gracias O sea, número de celular para mandarle mensajes Y me trajo los celulares de las personas Me doy, me doy, me doy Regrésale el celular O bueno, ay, el mío está roto Igual y me lo quedo, fíjate Bien, bien, bien Me doy, conseguí celulares Y ya está estrenando uno Y carteros Me siento un poco confundida Rosa no aprendió nada Yo creo que necesita clases Pero más intensivas Porque ni al mesero se pudo llegar O sea, y la cuenta Yo no la voy a pagar No sé cómo la va a pagar ella ¿Cómo les fue? ¿Cómo te sentiste, Rosa? Con esos consejos de la bebesita Ya está, hasta se viste como yo me vestía antes Con las medias y shortcito ¿Te acuerdas? Ah, no, ese estilo es mío Ay, ajá, bebé, llevo un año No me quieras engañar Ay, no A ver, Rosa, ¿sí aprendiste algo o no? No, yo siento que como que También me gustaría darle clases a la mierda Para que sea un poquito más sencilla Y pues, no, siento que no aprendí nada Pero te voy a dar otra oportunidad de enseñarme ¿Te doy otra oportunidad? ¿Se da otra oportunidad? En otra cita para que sigan practicando Y se sigan dando consejos mutuamente Sí, no puedo bailar Otra, otra, sí, sí, cita Otra, otra, sí, sí, cita ¡Ey, cita! Qué divertido ver a este par en una cita Esperemos que aprendas mucho, mucho, mucho Pero de las cosas buenas, bebesita A ligar, a ligar Tal vez no encuentro el amor Pero sí le digo, bebé ¿Ah, sí? Pues me digo de carteras, de villas De zapatos bien boiados Pero no que se los quitaras, bebé Se los tienes que devolver Pero te los quedaste tú No, yo la dejé Pues vaya por ellos entonces Pues vamos a buscar esos zapatos, esas hebillas Y vamos a ver qué tal le puedes enseñar ¿Tienen portal? Sí Y este portal es para ti, Don Juan Y tu flechada aquí está Yes Bienvenido a Yes Preguntas, Don Juan Hola Hola Oye, ¿te gustan los deportes? Pues prácticamente no los practico Pero sí me llama la atención ¿Como cuál te llama la atención? ¿Como cuál te gusta? ¿O te llama la atención? La verdad es que me encanta patinar Ah, no inventes A mí me encanta patinar Bueno, en hielo En todo ¿Te gustaría? ¿Y sabes patinar muy bien? No mucho Pero yo creo que tú y yo Podemos aprender súper bien Ok Mónica Hola 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 Oye Estarías tú con un niño Que es súper inseguro Y no sabe lo que quiere Yo creo que no hay persona insegura La persona con la que vas a estar Es la que te va a enseñar A ser mejor persona Pues si él te dice un día Si él te dice un día ¿Sabes qué? Quiero estar contigo Pero al otro no Pues depende de la situación ¿Así te dijo Moni? Sí ¿Sí? No, no, no Entonces ¿Qué pasó? Depende de la situación Bueno Esa es la situación Moni La otra Moni A ver Punto número uno Tocayita Te quiero mucho Pero justamente dijimos Que ya ese tema Ya lo habíamos pasado Y si don Juan Ya se está dando la oportunidad De estar aquí Y encontrar el amor Sí O sea, ya Hay que dejar ese tema Por la paz Está bien Nada más le hice una pregunta Porque se supone Que él es así Odio a entender Que es así A ver Bueno, a ver A la flechada Oye Don Juan es muy Tranquilito y todo Pero ¿Qué harías tú Para sacar como su lado De adrenalina y así? Ser yo misma Y llevarlo a hacer Lo que más le guste Jeremy Hola Mira Yo creo que lo que pasó Aquí Moni Fue que Señor Mr. Don Juan Siguió los consejos De Oski Y por eso fue Que le fue mal Entonces la pregunta Para ti bebé ¿Cómo es? ¿Qué harías tú Si te sigue O sea, si te sigue Repitiendo estos patrones Porque Don Juan Sigue escuchando Los grandes consejos De Oski ¿Cómo harías? Porque es mi maestro Bien malo que es No, él no es malo Él no es malo No, mira lo que le pasó Con Moni Mira lo que te pasó Con Moni Los resultados Hablan por sí solos ¿Por qué? O sea, ¿querían que tuviera Otra cita con Moni Cuando yo ya no lo quería? ¿Es eso lo que ustedes querían? No A ver Dejen responder A la flechada O sea, ¿me estaban obligando? Es que yo creo Que de la persona Porque nosotros sabemos Qué consejos buenos tomar Y qué malos consejos tomar Pero es que él es muy joven Y no tiene un punto de criterio Vamos a escuchar A los especialistas Ya que están nombrando Ahí a Oski Y a otros Juan Carlos Acosta Sí, no es bueno reprimir El sentimiento en las personas Como le dice Mónica A la otra Mónica Creo que mientras Ella siga sacando un tema Es porque está vigente Y tiene que trabajarlo Padme Evidente Don Juan Es momento de que te abras Al amor Y de verdad Te entregues a él Oski Don Juan Es un niño muy lindo Pero creo que tienes Que estar más preocupado En lo que dice La flechada Que andar haciendo Tus caras coquetas A la cámara Entonces Pon más atención Nada más en eso Eso es todo Ok Oye Yo digo que te cambies De escuela De escuela de Oski A escuela de Bebeshita Oski no No enseña muy bien Yo soy una experta Y te podría dar Mejores consejos Que Oski Oski Arrobar Moski Arrobar De un novio Que te quiera Yo soy especialista En molestar a Oski Y esa especialidad Me encanta O sea Oye basta bebé Pues entonces levantamos Este portal Este es el momento En que los amorosos Se encuentran A ver Don Juan Antes de que me des Tu resolución Sé que tu familia Antes no te apoyaba Tanto como ahora Porque ahora que sales En la tele Todo mundo te habla Y aquí nos lo comparten En este momento íntimo A partir de que salí En el programa He tenido algo Con la familia De mi papá Mi familia Se molestó mucho Porque dice Que yo negué El apellido Mi papá Se molestó mucho Conmigo Por eso Tengo yo creo Unos ocho años Que no los veo Me buscaron Hasta el momento De ahorita Por la fama Porque estoy En el programa Si me molesta Porque me buscan Por interés Ay Don Juan Suele pasar Esa situación ¿Sí? ¿Pero estás bien? Sí ¿Sí? Pues entonces Dime si hay Cita con Jess Sí, claro Claro ¿Sí hay? Ok Esa es la quietud Mi querido Don Juan Sí, sí, cita Tenemos una Sí, sí, sí Sí, cita ¡Eh! Cita Lo que pasa Es que tu familia Aprendió a conocerte Ahora que te ve en el programa Con esos momentos íntimos Dijeron Ay mira Si es buen muchacho Entonces No, no, no No le veas esas cosas Pues negativas Vámonos de cita Gracias Váyase esta cita Recuerden que este domingo Tenemos casting Para ser amoroso Y flechado De 9 a 2 de la tarde Avenida Miramontes 2,437 Azteca Tlalpan Si tú quieres estar aquí Entonces Ven al casting Si no has venido todavía Ok Exacto Gracias por la compañía Nos quedan con tres familias Esto fue Enamorándonos Tú y yo El próximo paso puede Quiero que el amor sea así Como siempre Lo soy amor No No